Hola, soy Leopoldo Armesto y en este vídeo os vamos a enseñar el uso de instrucciones lógicas o operaciones booleanas en Facilino. Mirad, lo tenemos todo en la categoría de lógica en la que tenemos principalmente dos tipos de instrucciones, aparte tenemos lo que sería la negación o la constante verdadero o falso que podemos utilizar aquí. Vamos a empezar explicando esta instrucción que es la de comparación de números, en este caso, comparación de dos números en la que podemos establecer la comparación del tipo igualdad, desigualdad, menor, menor o igual, etcétera, ¿vale? Entonces, el resultado de esta operación, de esta operación de comparación, lo que nos va a devolver es una variable lógica que va a ser verdadera o falsa, ¿vale? Aquí tenemos también una instrucción en la que en este caso vamos a hacer operaciones binarias en la que requiere que pongamos aquí una variable o un número o alguna instrucción que devuelva un número binario y aquí también lo mismo, entonces de forma que vamos a poder realizar operaciones típicamente binarias como la operación AND, la operación OR, XOR, XNOR o la de implicación, ¿vale? Entonces, estas dos instrucciones en esta casilla de salida, ¿vale? En este conector de salida, lo que van a devolver siempre va a ser una variable binaria, verdadero o falso. Luego tenemos, como he dicho, la negación, que lo que va a hacer es, si algo es verdadero, lo va a negar y entonces en su salida va a dar lo contrario y luego tenemos las constantes, ¿vale? Que simplemente pues va a devolver, esto lo vamos a querer comparar con verdadero o falso, ¿vale? En ocasiones esto nos puede interesar. Vale, mirad, vamos a hacer un programa sencillo en el que os voy a mostrar cómo utilizar por ejemplo primero las operaciones booleanes, ¿vale? Vamos a primero a preparar el programa en el que vamos a utilizar la lectura, perdón, la lectura de un botón que vamos a tener conectado en el pin 2, en este caso el botón sin estar pulsado devuelve un 1, ¿vale? Entonces este 1 que es lo mismo que verdadero, entonces lo que vamos a hacer es negarlo de forma que cuando pulsemos devolverá 1, ¿vale? Entonces esto es lo que vamos a poner aquí en este operador, el primer operador de la instrucción AND. En el segundo operador vamos a utilizar otro botón conectado en este caso al pin 3, ¿vale? De forma que cuando los dos estén pulsados entonces aquí nos devolverá verdadero. Lo que vamos a hacer con esta instrucción es pues por ejemplo conectarlo a una instrucción del tipo if, de forma que si esto es cierto, ¿vale? Las operaciones de tipo if requieren aquí una variable del tipo binaria, booleana, de forma que si esto es cierto lo que vamos a hacer es pues encender el led que tiene integrado la propia placa de arduino, en caso contrario lo que vamos a hacer es apagarlo, ¿vale? Entonces ponemos este código aquí, vamos a programarlo y mientras acaba de programarse vamos a pasar la cámara de cenital para enseñaros el circuito que tenemos, ¿vale? Es muy sencillo, mirad. Tenemos dos botones como os decía, el primero lo tenemos aquí que está conectado al pin 2, el segundo lo tenemos aquí que está conectado al pin 3, ¿vale? Y el led integrado a la placa lo tenemos aquí, está justo al lado del verde, ¿vale? El verde es el de alimentación, es uno justo al lado del verde que es de color rojo, ¿vale? Ahora lo veréis. Bien, pues nada, vamos a hacer un reset de la placa, volvemos a cámara cenital, está cargado el programa, ¿correcto? ¿vale? Y entonces mirad, lo que sucede es que si yo aprieto ahora el botón, en principio no sucede nada, ¿vale? El led está apagado, si aprieto el otro botón, tampoco, sólo se encenderá en el momento que pulse los dos botones a la vez, como veis ahí el led está encendido, si suelto cualquiera de ellos, ¿vale? Se apaga, ¿vale? Bien, vamos a volver a la pantalla de Facilino y os vamos a mostrar ahora otro ejemplo sencillo, vamos a deshacer esto y vamos a mostraros otro ejemplo sencillo, en este caso para lo que sería la comparación de números, ¿vale? Mirad, el ejemplo consiste en tratar de acertar un número secreto, ¿vale? Un número que arduino nada más arrancar crea, ¿vale? Y que nosotros en principio no conocemos, vamos a llamar a definir una variable que le llamamos number y vamos a hacer que esta variable tome un valor al principio entre uno y cinco, ¿vale? Vamos a hacer que tome un valor entre uno y cinco, entonces ya tenemos el número, entonces ahora lo que queremos es, conceptualmente lo que queremos es comparar el valor de este número, ¿vale? El número que tenemos con algo que vamos a, con un número que vamos a introducir desde la consola, desde el teclado, un número entero, ¿vale? Que vamos a introducir nosotros, entonces, cuando estas dos cosas sean iguales, entonces lo que tenemos que hacer es, pues en este caso pues por ejemplo mostrar un mensaje de felicitación, ¿vale? Vamos a, que si estos dos números son iguales, vamos a mostrar un mensaje de felicitación y de lo contrario pues le diremos que lo intente de nuevo, ¿vale? Bueno, vamos a aquí mostrar por consola un mensaje en el que digamos, enhorabuena, ¿vale? vamos a ponerlo en inglés, congrats, y en caso contrario, ¿vale? En caso de que no sean iguales, entonces vamos a decirle que lo intente de nuevo. Vale, bueno, he puesto guiones, pero igual, vale, entonces, ahora lo único que nos faltaría sería, esto, la lectura de números enteros, en este caso sólo tiene sentido siempre que haya alguna información disponible, entonces necesitamos utilizar esta instrucción de serial available para que nos va a indicar que tiene algún dato disponible, entonces, en principio este programa lo podemos poner aquí, de forma que siempre que haya algo disponible, va a leer el valor de ese número, y si coincide con el número aleatorio, que en principio, el número secreto que nosotros no conocemos, si coincide, nos dirá enhorabuena, si no, nos dirá que lo entendemos de nuevo. Vamos a cargar este programa, vale, ahora vamos a ver aquí en la consola de, en el monitor de Facilino, el funcionamiento de este programa. Segundo, que acabe de cargar. Ya lo tenemos, entonces, ahora aquí, en la, vamos a hacer el reset, en la consola de, en el monitor de Facilino, vamos a probar con el 1, a ver qué nos dice, mira, hemos acertado, si lo hemos probado con el 2, me dice que lo intente, hemos acertado la primera, vale, en este caso, 4 tampoco, y el 5 tampoco. Pues nada, en este vídeo simplemente os hemos mostrado el uso de operadores o de las instrucciones relacionadas con la lógica booleana que tiene Facilino, y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.